Si hay vida extraterrestre inteligente, y sobre todo si ha visitado alguna vez la Tierra, es muy probable que lleve consigo tecnología muy avanzada. Considere una posible nave alienígena que aparezca aquí desde algún sistema estelar o galaxia distante. Tendría que ser capaz de cruzar las vastas distancias del espacio interestelar, algo que ni siquiera estamos cerca de lograr. Pero, naturalmente, si algo de eso fuera posible, entonces estaríamos definitivamente interesados en averiguar cómo. Bienvenidos a WatchMoyo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos la extraordinaria pregunta. ¿Oculta el gobierno pruebas de ovnis antigravedad? Los gobiernos sí que tienen un historial de ocultar cosas relacionadas con los ovnis. En Estados Unidos, el ejemplo más famoso es probablemente la gestión del accidente de Roosevelt en 1947. A lo largo de los años, la historia oficial ha pasado de ser un plato volador a ser un globo meteorológico y luego un dispositivo de vigilancia nuclear. Aunque siguen existiendo dudas incluso sobre esa respuesta, y las afirmaciones de extraterrestre nunca han desaparecido del todo. Por otra parte, según informes de los Archivos Nacionales del Reino Unido, publicados en 2010, el primer ministro en tiempos de guerra, Winston Churchill había ordenado que se censuraran y mantuvieran en secreto las reclamaciones de avistamientos de ovnis en Gran Bretaña, en un esfuerzo por evitar el pánico en la población general. Hemos visto algo similar más recientemente de nuevo en Estados Unidos, con las afirmaciones de un exfuncionario del Pentágono que había dirigido previamente el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Una vez clasificado, alega que el gobierno le había obligado a mantener en secreto los detalles de los ovnis descubiertos por el AATIP. Aparte de los supuestos temores de inducir el pánico en el público, lo que en sí mismo es cuestionado por algunos como una predicción injusta y poco realista de lo que sería la reacción, otra razón citada repetidamente para mantener los ovnis en secreto, es que los gobiernos prefieren hacer ingeniería inversa sin que el resto del mundo esté observando. Hay una serie de testimonios de primera mano en este sentido, con la llamada tecnología antigravedad continuamente mencionada. En términos generales, la antigravedad se refiere a la posibilidad de controlar la gravedad, de modo que un objeto o lugar quede libre de sus efectos, como los transbordadores en el espacio profundo. Según las principales teorías que tenemos actualmente sobre la gravedad, incluidas las ecuaciones de Einstein y Newton, la antigravedad aparentemente no es posible. Pero en un mundo moderno, en el que la ciencia intenta desesperadamente cazar la macrofísica con la mecánica cuántica, crece la sospecha de que hay muchas cosas que no sabemos, entre ellas que la antigravedad podría ser realmente posible. En general, las conversaciones sobre la antigravedad y el control de la gravedad y la propulsión aparecieron repentinamente en documentos e informes, especialmente en Estados Unidos, no mucho después de Roosevelt, a mediados del siglo XX. Y aunque los detalles de algunos de ellos aún se mantienen en secreto, se dice que en esa época se formaron varios programas, algunos oficiales, otros no tanto, para estudiar la antigravedad y potencialmente construir tecnología capaz de hacerlo. Siguiente pregunta, ¿tuvieron éxito estos programas? Uno de los relatos más famosos es el de Bob Lazar, que afirma haber sido contratado como físico en la década de 1980 en el S-4, una base de investigación secreta cerca del Área 51. Lazar es una figura bastante controvertida, ya que el gobierno estadounidense insiste en que su historia es falsa. E incluso algunas de las escuelas a las que Lazar dice haber asistido mientras estudiaba para su puesto no tienen constancia de él. Pero el propio Lazar afirma que el gobierno ha tratado de borrar sistemáticamente su pasado y se ha negado continuamente a dar marcha atrás. ¿Por qué es tan controversial? Afirma que mientras trabajaba en el S-4, vio tecnología alienígena real, y concretamente, ovnis con capacidad antigravitatoria. A través de numerosos informes y entrevistas, recuerda haber visto naves espaciales con cilindros y configuraciones antigravedad que esencialmente les permitían volar de forma imposible en cualquier dirección en un instante. Y el motor clave detrás de las cosas espectaculares que Lazar afirmó haber visto era un elemento previamente desconocido, el elemento 115. En los últimos años, los científicos han conseguido crear el 115 en el planeta Tierra, pero hasta ahora no han podido mantenerlo estable. Sin embargo, Lazar insiste en que es este misterioso producto el que impulsa las naves alienígenas que el gobierno ya conoce. Y de hecho, una de las ideas es que el desarrollo del 115 en los últimos tiempos podría remontarse a los días de Lazar en el trabajo secreto, cuando el equipo del que formaba parte estaba supuestamente encargado de la ingeniería inversa de los vehículos E.T. capturados. Como es lógico, a lo largo del tiempo ha habido innumerables descalificaciones de las afirmaciones de Lazar, pero sus partidarios argumentan que el caso de Lazar se ha fortalecido en los últimos años. En lugar de demostrarse su falsedad, se ha respaldado con más pruebas. A principios de la década de 2000, empezaron a surgir videos de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos que parecían detallar el mismo tipo de misteriosos objetos voladores que supuestamente se estaban estudiando en la década de 1980. Vehículos aéreos aparentemente capaces de doblar las leyes de la física, potencialmente a través de la tecnología antigravedad, siendo uno de los ejemplos más famosos, el encuentro del USS Nimitz con el OVNI TIC-TAC en 2004, demostrando una aceleración instantánea y unos giros bruscos impecables, pero aparentemente sin alas ni un sistema de propulsión reconocible. El TIC-TAC se ha convertido en uno de los avistamientos de ovnis más enigmáticos de los últimos tiempos. En 2021, el informe oficial sobre el PAO, publicado por las autoridades estadounidenses, puso este caso y otros más de 100 casos similares bajo el microscopio, tanto en tierra como en el mar. Parece que cada vez vemos más ondas o naves que se mueven y se comportan de forma inédita. Tanto es así que un artículo de investigación de 2022 con varios autores, publicado en la revista EPL, sostenía que las misteriosas capacidades mostradas en las imágenes de ovnis podrían explicarse realmente por la tecnología antigravitatoria. Para los partidarios de Bob Lazar, es como si el resto del mundo finalmente se pusiera al día con lo que él ha estado diciendo durante décadas. Y aunque supuestamente lo han hecho en el pasado, cada vez es más difícil que los gobiernos silencien las pruebas. La divulgación total quizás está a la vuelta de la esquina. Los defensores afirman que hay una línea de tiempo bastante clara a seguir. Algo se estrelló en Roosevelt en la década de 1940. Poco después, la ciencia en general comienza a investigar la tecnología antigravitatoria. Luego, a finales de los 80, Bob Lazar afirma haber visto ovnis antigravitatorios en la vida real, pintando una imagen razonablemente precisa de cómo esperaríamos que funcionaran. Y hoy, tenemos imágenes de toda América y del mundo, aparentemente de estas cosas en acción. No es solo Bob Lazar quien desafía la línea oficial. Otros militares en activo y ex-militares han expresado sus creencias respecto a posibles vehículos ET ubicados en Estados Unidos y en otros lugares. El aviador naval Donald Keough y el oficial del ejército, Philip J. Corso, por ejemplo, creen en el registro que ya se ha hecho un progreso significativo con la tecnología OVNI y que potencialmente ya se ha hecho ingeniería inversa de las máquinas existentes. Es un tema que en el pasado podría haber sido pasado como una tontería o poco científico, pero en el mundo actual eso ya no es así. Equipos enteros de científicos y académicos de las principales instituciones, desde la NASA hasta Harvard y el MIT, han organizado reuniones y eventos específicamente para discutir la antigravedad y los posibles vínculos entre ésta y los OVNIs. Es importante señalar que un OVNI no significa automáticamente un vehículo extraterrestre, pero nunca antes se había hablado tanto del concepto ET en las principales mesas de investigación. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Finalmente, consideramos la situación. Si ya hay pruebas de antigravedad por ahí, ¿por qué encubrirlas? Ese ex-Pentágono, ex-funcionario del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas de antes, Luis Elizondo, ha afirmado previamente que se le hizo mantener la evidencia de los OVNIs en secreto por razones como las preocupaciones religiosas, el potencial del pánico masivo y los temores de que la ciencia de los OVNIs podría poner en riesgo la reputación de los superiores en posiciones de poder. Por supuesto, otra posibilidad es que si algún gobierno tuviera conocimiento de la antigravedad o de cualquier otra tecnología similar avanzada, entonces quizás querría mantenerlo en secreto para evitar que otros gobiernos, estados o naciones se enteraran de todo. Al igual que cualquier otra cosa, este tipo de cosas se duplicaría como investigación de armas militares de alto nivel. Por el momento, no hay pruebas concretas, oficialmente verificadas, que permitan afirmar que nada de esto es realmente posible o existe, pero parece que el sentimiento en general está cambiando. Desde el mundo de la ciencia, el ejército y la política, cada vez hay más voces que hablan, aparentemente dispuestas a revelar lo que la línea oficial no quiere. El físico teórico Michio Kaku, por ejemplo, aunque afirma haber tenido dudas sobre la tecnología OVNI propuesta, se dice que ahora lo acepta mucho más, no es el único. Con un número cada vez mayor de informes oficiales e investigaciones sobre el tema, quizás sea solo cuestión de tiempo que salgan a la luz más revelaciones. Parece que no escandalizaría a gente como Bob Lazar y sus seguidores, pero ¿cómo te sentirías si los OVNIs antigravedad fueran de repente una realidad actual? Es un mundo nuevo y valiente que podría estar allá afuera. Es solo que, según algunos, el gobierno todavía tiene la intención de mantenerlo en secreto. Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.